¿Qué es el sufrimiento? Es doblemente odioso e incorrecto, de modo que ofrezco disculpas. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque hay una campaña en nuestro país de gente insensata que por diferencias con nuestro plan no están de acuerdo con la transformación del país. No quieren dejar de robar, quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y como no estamos dando ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque tenemos que transformar a México, tenemos que desterrar la corrupción del país. Y tiene que haber justicia en México y se tiene que terminar con la monstruosa desigualdad económica y social que existe. Y tiene que haber democracia. Y el pueblo tiene que ser tomado en cuenta. México no puede ser país de unos cuantos, de una minoría rapaz. Entonces, como tenemos esa diferencia, pues ellos apuestan a que nos vaya mal, aún afectando el interés general y valiéndose hasta de la tragedia. Por eso he hablado de que es una temporada de sopilotes. Es fuerte, pero la verdad, vean la prensa, la mayor parte de los periódicos, la radio, la televisión, pero sobre todo los periódicos y los que están en contra nuestra, amarillistas, parecen lo que era en un tiempo la revista Alarma, de que están saturados los hospitales, de que están llenos los hornos crematorios, cosas de ese tipo, que generan miedo, temor, angustia. La gente está sufriendo mucho porque sí se afecta con tanto tiempo de estar en una situación difícil de sufrimiento. Entonces, con esas noticias, pues se afecta más el estado de ánimo. Entonces, por eso sí quiero comentar de que no es como lo dice esta prensa alarmista, amarillista, México ha sabido enfrentar la pandemia y pues estamos mejor que otros países en donde desgraciadamente les ha pegado mucho. Vamos a datos donde no hay cifra negra. No quiero hablar de casos porque pueden decir que se ocultan los casos, pero no vamos a poder ocultar ni lo haríamos nunca por convicción, por principio, por honestidad, ocultar los fallecimientos. Entonces, si comparamos, y ofrezco disculpas, bueno, el país que tiene más fallecidos, donde han perdido más la vida por esta pandemia, pues es Bélgica, desgraciadamente, esto por millón de habitantes, entonces tienen 14, casi 15 veces más fallecidos que en nuestro país. En España, 11 veces más fallecidos que en nuestro país. Ofrezco disculpas a los españoles y a los habitantes de estos países. y a los habitantes de los españoles, pero Inglaterra, 10 veces más. Francia, también 10 veces más, 9.7. De Estados Unidos, nuestros vecinos, 5 veces más fallecidos que en nuestro país. Canadá, 3 veces más fallecidos. Brasil, 1.8, casi 2 veces más. Alemania, lo mismo. Casi dos veces más que en México. Entonces, no son recomendables las comparaciones. Lo hago porque quiero mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable, con profesionalismo y que esto que se ha logrado a pesar de la tragedia es por la participación consciente, responsable de nuestro pueblo. no solo es por los médicos, por los hospitales, es fundamentalmente porque todos hemos actuado a la altura de las circunstancias, la mayoría de los mexicanos, sin el uso de la fuerza, sin medidas coercitivas, sin toque de queda. Por eso, mi reconocimiento al pueblo de México. Eso es lo que quería yo. transmitirles, informarles.